Yo no soy un escritor muy disciplinado, o sea, no soy de esos escritores que te das cuenta que es un laburo. Pero al mismo tiempo, cuando escribo, sí es muy en base de darle y darle y darle como si fuera un cincel, a una piedra. Y es como ver cuál es la forma, cómo se tiene que decir eso y repetirlo y repetirlo. No considero que sea un escritor de esos espontáneos que escriben y que doy y nunca más vuelven a eso. Es como repetir el mismo dibujo 25 veces hasta que te sales. Así que, en cierto punto es verdad eso. O sea, y los cuentos se reescriben y le quito una cosa, le agrego otra y vuelvo sobre lo mismo, vuelvo sobre lo mismo. Y creo que sí, de verdad, no lo había pensado, pero tiene algo de artes plásticas y también tiene algo de cine. También está, yo estoy como medio... Es como la idea de repetir la toma 20 veces hasta que das con eso. El tema que yo creo que es como una angustia estética de la vida mía, ¿no? O sea, uno vive cosas y no... Y no sabe cómo capturarlas. O sea, es como cuando vís algo que te pasa en la casa y estás muy zarpado, pensás... ¿Y esto qué solo va a quedar en este recuerdo? O sea, yo voy al psicólogo y sí, lo hablo con el psicólogo, pero siempre hay algo que falta ahí. Como algo que... Como un resto ahí que no... Y está, y yo lo que trato de hacer un poco es meterlo en un cuento, capaz, pero casi siempre tratando de evitar mi confesión. Siempre trato de que otros personajes hablen por lo que a mí me pasa. Yo siempre hablo como eso de... Tratar de pasar los... Las experiencias de uno por la aduana. Entonces, es como si estuvieras tratando de meter, no sé, droga por la aduana y tenés que camuflarla de algo. Y uno... Yo siempre, si escribo demasiado obvio desde mi experiencia y cuento exactamente lo que me pasó, no confío. Sobre todo, tipo, no confío en la escritura en caliente. Uno está re mal por algo y se pone a escribirlo. Eso, desconfío totalmente. Entonces, lo que trato de hacer es... Lo anoto, o sea, esa... Y después, tipo, se queda ahí congelada y vemos para qué sirve después. Pero... Me parece eso, como que... En algún tiempo de mi vida lo tuve que camuflar por cuestiones prácticas. Y hoy en día lo camuflo como estilo.